Contigo me sentía bien Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un reloj 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 It felt so right, don't mean I'm in love tonight No se copie papi Porque es tu amor, el alma de mi alma Tu amor, la fuerza que me alza Tu amor, un recuerdo Una voz